No te vayas de mí, quédate un poco más Porque si tú te vas, ¿quién me va a hacer sufrir? No dejes este hogar, sin ti ya no es lo mismo Ya no habría con quién saciar todo mi masoquismo Tu cinismo es delicioso, tu fealdad es primorosa Tu violencia es una cosa que me pone muy goloso Me gustas por cizañosa y me excita tu crueldad Tu desprecio y tu maldad, y te adoro por odiosa No hay más grande maravilla que cuando me pican los ojos Y no hay nada más gracioso que reparte el espirilla ¿Quién me hará sentir gusano? ¿Quién me va a hacer infeliz? ¿Quién me romperá la nariz? Y me engañará con mi hermano Dicen que soy masoquista, pero ¿qué le voy a hacer? Ay, pellízcame fuerte mamita, hasta que me salga sangrita Dicen que soy masoquista, pero ¿qué le voy a hacer? Si sufrir es mi destino, quiero que seas mi tormento chino Dicen que soy masoquista, pero ¿qué le voy a hacer? Ay, arráncame en un desliz, todos los bellitos de la nariz Dicen que soy masoquista, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Quién me va a poner barro, golpes en los juanetes? ¿Quién me va a causar moretes, quemadas de cigarro? Pero tú, ya muy pronto te irás Y eso me hará padecer Aunque pensándolo bien Padecer no está tan mal Un último favor te ruego Si yo intento detenerte Cierra la puerta fuerte Y apláztame los dedos ¡Qué ritmo!